El abogado Osmanipólito Roa Sarmiento, nacido en Chinavita y aspirante a la gobernación de Boyacá, se ha destacado por su liderazgo, disciplina y compromiso, defensor de la educación y de los derechos de las comunidades. Este hombre trabajador inalcanzable asegura que luchará por un mejor departamento y piensa disminuir los gastos de sostenimiento y contribuir al desarrollo regional, finalizando obras iniciadas en las anteriores administraciones para garantizar que los recursos del Estado sean optimizados, entre otros grandes proyectos trazados en su plan de gobierno. Omar Roda es un abogado de Oriundo de Chinavita, Boyacá, que ha venido ejerciendo su profesión en este departamento, que se crió todos sus hijos en la capital del departamento y que aspira a la gobernación con madurez, sin afán, con sensibilidad, sin protagonismo, respetando a los demás candidatos y trae propuestas claras hacia el departamento de Boyacá, para dejar una huella marcada a las nuevas generaciones, sin patrones, puede tomar sus decisiones por sí solo y quiere darle seguridad al departamento de Boyacá, darle seguridad a las ciudades, que es una cosa que la reclaman los habitantes. Quiere hacer énfasis sobre la educación, sobre la salud tiene soluciones, sobre el medio ambiente, sobre la infraestructura del departamento principalmente. Roa Sarmiento asegura que de llegar a ser mandatario de los boyacenses, adelantará un diálogo con los empresarios de Esmeraldas para que se comprometan en la solución de las necesidades de los pobladores de las zonas a los que ellos están generando cuantiosas riquezas.